En noticias de última hora, Albino Córdoba, Santiago Krill deja la presidencia en la Cámara de Diputados. Se le acabó el chayote y todo gracias a que apareció Super Morenacho, ahora sí, Morenacho que estaba algo, pues no sé si dormido, entendemos que ha iniciado esta legítima aspiración y que tal vez crea que no la tiene fácil a la gobernatura de Puebla, pues logró el día de ayer sumar esfuerzos con la bancada de Morena y al fin lograr quitar a Santiago Krill del cargo que ostentaba y actualmente ya Santiago Krill se dio por vencido y renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde hemos estado precisamente trayéndole la mejor cobertura a usted que nos está viendo. Gracias por su apoyo, gracias por compartir, gracias por suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras páginas de Facebook, respectivamente. Logra acuerdo con Morena para que Relevo sea panista. A ver, déjeme le explico, el Relevo tenía que ser panista sí o sí, porque la votación ya estaba dada, él era panista, entonces el nuevo presidente de San Lázaro pues se elegirá precisamente hasta el próximo año. Entonces, por lo mientras, la bancada, la Cámara de Diputados estará al frente de obviamente un mando panista. Aquí vamos a revelar todo, por supuesto. Santiago Krill, presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, dio a conocer que encontraron el camino y se logró un acuerdo con Morena sobre la forma en la que se hará la renovación de la presidencia de San Lázaro y que será un panista quien la encabece. Sin embargo, aún no hay fechas para que esto ocurra. El acuerdo se anunció durante la mañana después de que Krill Miranda sostuviera una reunión con Ignacio Mier Velasco. Hemos platicado con el presidente de la Jucupo y exploramos las vías y encontramos un camino. Y pues bueno, esto es lo que está ocurriendo. El PAN va a seguir la mesa directiva, pero no se hagan bolas. Aquí no hay que hacernos bolas. La mesa directiva era del PAN sí o sí. No iba a cambiar a Morena como plantean los medios. Así es que no, no. Morenacho llegó a darle con todo y se le acabaron los lujos, Albino. ¿Qué viene después de todo esto? Es muy importante porque el Frente Amplio por México va a sufrir por esta decisión que se está tomando. Y aquí le vamos a explicar por qué. El maestro Albino Córdoba, como siempre, con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto, Albino. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Iber? Un saludo a ustedes, amigas, amigos. A ver, a ver, a ver. El asunto de de Santiago Krill pasa por una situación que no solamente es el acuerdo en la Cámara de Diputados. Él no podía mantenerse en ese en ese en ese puesto por una razón muy sencilla. Está tiene denuncias dos de hecho. Las tiene denuncias de hechos que presentó en su momento el diputado Alejandro Alejandro Robles de Morena. ¿Por qué motivos? Bueno, la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, que es el puesto que tenía este personaje, Santiago Krill, que también es aspirante, va por México, o sí por México, o sí contra México. Bueno, desde la mesa directiva estaba generando recursos, gastando dinero del presupuesto de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, con la finalidad de conseguir las firmas. Posiblemente ya las ya las haya conseguido, pero también existe una denuncia, otra denuncia. Mire, el presidente de la mesa directiva es el que termina, es el que administra recursos. De hecho, todo el área de comunicación social está a su cargo. Él determina qué se publica, qué no se publica, cuáles videos, cómo se manejan los videos. Incluso en alguna ocasión que tuvimos aquí en una entrevista con Hamlet Almaguer, decía que eso debió haber pasado desde hace tiempo. No solamente renunciar a la presidencia de la mesa directiva, sino también pedir licencia a la Cámara de Diputados. Obviamente, a estas alturas ya no va a pedir licencia, porque entonces queda expuesto a la Fiscalía General de la República. Que igual, la Fiscalía y la Carabina de Ambrosio son la misma cosa. No hay grandes eventos que pudiéramos decir, pues es que por esto sí puede ser. No, no, no. Tiene denuncias, sí. Una, por el uso indebido de recursos públicos. Es decir, el uso de la nómina de la Cámara de Diputados para tener aviadores. ¿Se acuerda del hangar? Ese para los aviones. Bueno, es que ahí aterrizaban todos los aviadores. Todos los aviadores que tenía a su cargo. La lista no se dio completa. Solamente se mencionaron cinco nombres. Pero que hay mucha gente más tratando de conseguirle las firmas que requería o que requiere para ser candidato de este Frente Amplio, que es el PRIAN. Puede tener 20 nombres, pero son los mismos. Y es la misma y es el mismo objetivo. Bueno, estas denuncias pueden hacerse efectivas en cualquier momento. Y si bien el fiscal duerme, el que sí anda muy movido es Pablo Gómez. Pablo Gómez Álvarez. Y ahí sí puede haber movimiento. Puede haber movimiento. Miren, todo este periodo, hasta terminar el año 2023, por el acuerdo legislativo, que yo no sé por qué les dan tantas canongías, de verdad le digo, porque es un acuerdo legislativo. El primer año el presidente de la mesa directiva fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Segundo año le toca al PAN y entonces nombraron a Santiago Kril. Santiago Kril entonces sale, pero se va a poner a un panista o a una panista diputada para que concluya este año. Y el tercer año tendrá la mesa directiva el PRI. Y la Junta de Coordinación Política también se rota, ya estuvo del PRI, recordemos Rubén Moreira, luego ahorita está Ignacio Mier Velasco de Morena, y el tercer año le tocará el Partido Acción Nacional. De lo que yo no entiendo por qué, si son la mayoría, por qué no tienen la Junta de Coordinación Política y la misma presidencia de la mesa directiva, puesto que son la mayoría conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Ellos debieran tener la presidencia de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política los tres años de la legislatura, por asuntos de, pues yo no sé si de acuerdos y de estas, estos negociaciones que se dan en San Lázaro, pues al final de cuentas así está definido. Él quería que retirara a Morena las denuncias, eso es lo que pretendía Santiago Cril. Obvio, esto ya no viene en la información, porque eso lo reservan, lo reservan. Pero fuentes que conocemos y que tenemos ahí al interior de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, establece que esa fue la primera petición, que se retiraran las denuncias que presentó el diputado morenista, ¿cómo se llama este diputado? Es que no es muy conocido, pero ahorita lo dije y se me fue el nombre. El diputado presentó una denuncia por el uso indebido de recursos de la Cámara en la presidencia, por los aviadores, y presentó otra denuncia por el uso del dinero que maneja la mesa directiva. Esas dos denuncias no se detienen. Eso quería Santiago Cril. Pues nada más que ya quiten esas denuncias y yo me salgo. No, usted se sale porque no puede estar en la mesa directiva. No puede ser el presidente de la mesa directiva. Punto. Ahí fue todo a lo que... El acuerdo al que hacen alusión. Que hubo un acuerdo, que no, no, no hubo un acuerdo. Ese acuerdo ya estaba. Es decir, va a terminar este año 2023 una presidencia del PAN. Porque ya también, y ese es otro punto ahí mismo en ese contexto, de que es el colmo que en las propias reuniones plenarias de la Junta de Coordinación, bueno, no de la Junta, de la Jocopo, sino de la... Ahorita está sesionando la comisión permanente. Bueno, son sesiones que ya prácticamente el PAN decía quién participaba y quién no, o sea, estaba fuera de lugar. Entonces se va a Santiago Kirill. No se quitan las denuncias. No se quitan. Esas se quedan ahí. Y entonces va a responder por ellas. Por ahí también de refilón le tocaría a Solchigaldez. Ahora se va a presentar como cualquier otro diputado. Yo creo que sí debieron apretar las tuercas y meter más presión, aunque ya con el INE... No, es que no pueden, no tienen que renunciar. Bueno, ahí sí ya qué podemos hacer. Si las autoridades electorales están sobre el presidente, están sobre las corcholatas, pero sobre los panistas, sobre ellos, no, no, no hay problema que no renuncien. Y ese no más. Y eso que hay presión social, si no hubiese, estaba poquito más fuerte. Y ver. Así es, Albino. Esta es la narrativa que dan los medios de comunicación tradicionales cuando dicen, ah, es que llegaron a un acuerdo, ¿no? No, es que no hay acuerdo. Ese ya estaba dado por escrito en el momento que él aspirara a la... De manera legítima, por supuesto, también ahí. De manera legítima a la presidencia de la República. Ahora bien, se le cae el jugoso negocio. Hay que ver esta parte muy importante porque él ya estaba pagando aviadores para que le recolectaran firmas. Ahora hay una preocupación en el interior del Frente Amplio por México. ¿Por qué? Porque ningún aspirante, ni de la Madrid, ni Beatriz Paredes, ni Santiago Ocril, han recolectado las firmas. Ni cabeza de vaca, nadie ha recolectado firmas. Nadie. Las 150 mil, nadie las ha recolectado. Y es que es un trabajo titánico juntar esas firmas. Y esto ha generado preocupación. ¿Por qué? Porque temen que Xochitl Galvez se desplome. En ese sentido, vamos a ver lo evidente, lo que se ha dicho. Y si nadie junta las firmas, ¿qué pasa? Fácil y sencillo. Si se poncha este balón, que ya se está desinflando, pues va a ver el típico dedazo, simple, sencillo, sin consultar a la militancia, va el que quiera o el que mejor le convenga a Claudio X. Eso es lo que va a pasar. Pero están preocupados porque supuestamente ellos le iban a dar pelea al presidente López Obrador rumbo al 2024. No, no, no. Eso ya se les acabó. Se les acabó el negocio. Imagínense. Les pagan casi los 50 mil pesos mensuales a esos aviadores para que recolecten firmas. Es más que evidente que se les cae el negocio. Lo que, bueno, a su sucesora, creo que estaban eligiendo una mujer, a su sucesora, lo vamos a ver en el transcurso de la semana, pues le va a pedir tal vez el moche, ¿no?, de lo que viene siendo también el dinero que percibía como presidente de la Cámara de Diputados. Van a poner a alguien a modo que pueda agarrar recursos de ahí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, me parece perfecto que ya se les haya terminado este negocio. No quieren salir porque estaban agarrando muchísimo recurso. Además de que la plataforma le servía para lucir. Si eres el presidente de la Cámara de Diputados, si se quiere lucir. No, pues es quien mantiene el orden, supuestamente, y al contrario. Es quien está desatando la polémica en el Congreso cuando él debería estar simplemente manteniéndose neutro, como lo han hecho también, lo hizo Morena en su momento. Entonces, en este sentido, Santiago Krill es un cartucho quemado, sabe que no va a ganar, no quería perder el puesto, pero al fin, bueno, encontró a alguien que probablemente le va a dar parte de lo que percibía como presidente en su momento. Pero lo que sí vemos en primera instancia es que se le acabó el negocio, se le acabó también su privilegio. Ahora vamos a ver cómo va a ser el final de este globo que se está reventando, que se llama Xochitl Galvez, Albino. Pues es que se van a enfrentar a un problema mucho más serio. Xochitl Galvez está reventada. Por firmas que traiga, eso es lo de menos. Creo que el mismo Santiago Krill también podría haber completado. El problema es que son firmas que tienen que validar entre ellos mismos. Los partidos, PRI, PAN y PRD, ya no les pertenecen a ellos. Son propiedad de Claudio X. González, del grupo de poder que hay en el país, los que le invirtieron tanto billete a la tamalera y que nada más no pudieron hacer gran cosa. Ay, habla y grita y bufa, pero ahorita la señora anda en pleno lloriqueo. Quiere que el presidente la nombre, quiere que el presidente le dé vuelo. El presidente ya ni siquiera la mencionó. Bueno, sí mencionó el nombre, pero ya no le hace el mayor caso. El problema para ellos, digo para los que aspiran de veras, que quieren ser presidentes o candidatos a presidentes, es el siguiente. No reúnen la cantidad de firmas, por una parte. Pero eso es secundario. O sea, las firmas son un gancho ahí publicitario. Ni a Santiago Krill, ni a Xochitl Galvez les interesan las firmas. Porque ellos mismos deben saber que nada más son los distractores. El dedazo va a llegar y pronto. O bien, se van con estos dos perfiles que a lo mejor no tienen más, pero son cartuchos quemados. Xochitl Galvez, sí fue el diputado Alejandro Robles el que presentó las denuncias contra Krill. Y gracias por recordármelo a Francisco Orozco. Alejandro Robles, el diputado de Morena, ante la falta del líder, del líder de la bancada, que es Ignacio Mier Velasco, que llega y lo tumba y dice, se acabó. Se acabó el negocio. Ahí se arreglan ustedes con lo que falta de este periodo que sigue, que es el de septiembre. Finales de agosto empieza a operar, primeros de septiembre, el próximo periodo ordinario. Es el último. Y le toca al pan. Pero ¿y las denuncias? O sea, estos van buscando la protección del fuero, ¿eh? No van... Santiago Krill, Xochitl Galvez, ni siquiera creo que esté en su dinámica política el llegar a ser candidatos. En su vida soñó ser candidato a Xochitl Galvez. Y ahora que esta malera VIP de Claudio, que vendiendo gelatinas se ganó mil quinientos millones de pesos, recurre al INE, el INE la batea, recurre al tribunal, allá donde está Reyes Rodríguez Mondragón. Y pues hay que hacerle una medida cautelar al presidente. Y el presidente también los manda por un tubo. O sea, sabe el presidente de cómo está esta jugada política, la conoce muy bien. Y al final se van a encontrar con la situación crítica, ¿eh? Ni Krill, ni Xochitl reúnen las firmas. Y entonces, ahí está cantadito cómo se vendrá el dedazo de Claudio. Yo digo que al final Claudio quiere ser candidato. Eso pienso. Es una hipótesis. No sé si al final, pues tenga que ser uno de ellos candidato porque no tienen buenos perfiles. Y el problema para ellos es que tiene que ser del PAN porque creen que el PAN es el partido más grande que hay en el país. Están en una falacia. Son mitómanos, pues, porque se creen sus propias mentiras. Ellos de veras creen que la gente les cree. Ellos de veras creen que la gente se come las bobadas de Xochitl Gálvez, de Santiago Krill. No se dan cuenta de la realidad. Y esta se pondrá cara a cara con ellos en corto tiempo. En septiembre, a principios de septiembre, estará definido quién va a ser el candidato o candidata de este Frente del PAN. Y nos vamos a poner, nos vamos a poder dar cuenta cómo se manejan los movimientos estos. Por lo pronto, Santiago Krill sale de la presidencia de la mesa directiva. Tendrá que sacar a sus aviadores, tendrá que rendir cuentas, porque eso lo va a pedir el órgano interno de control de la Cámara de Diputados. Eso no está a disposición ni siquiera de la Junta de Coordinación Política. Y bien haría Ignacio Mier Velasco en pedirle al órgano interno de control que audite lo que hizo Santiago Krill Miranda, porque ahí sería la otra situación. Gracias. Gracias. Gracias.